Este es mi suelo, hasta ser abuelo Ese es mi anhelo Recerco lo que quiero Recerco lo que quiero Recerco lo que quiero Vecino, vecina, arme la tarima Porque ya se prende, la fiesta ya se enciende Traiga el agua en chaca que usted tiene Fuerte a todos lados, llegan invitados Listo ya sin bate, llegan desde el valle Y de si república suena La voz del comité, Carapungo también entra Si son las diez, que den las tres Y ahora tiene pana, cinco, nueve, tres Aquí vamos todos, grabo y te caigo Lunes también salgo, llega, acelera La jodendera tiene espera afuera Si la alcaldía es mala, que en la fiesta no lo sea Con rumba tomo rumbo, dime la mitad del mundo Vive con tus pandas, con tus chambas en la farra La cura de los dolores De Quito es el campeón, de la libertadores Música a la altura, churis y república Barrio la floresta, arte y cultura Esta es mi ciudad, yo lo vivo aquí Salen a bailar, cuando suene el vino Este es mi suelo, hasta ser abuelo Ese es mi anhelo Recerco lo que quiero Recerco lo que quiero Recerco lo que quiero Desde Quito con mucho sabor Haciendo un salsa hub, así que muévelo Mira, voy pasando por la zona Le dicen Plaza Boys porque ahí hay full corona Esta es mi ciudad, pues yo soy un fundador Hablando de mi vencer, es que me ofrequé creador No juzgues mi apariencia, si no juzgues mi interior Disfruta de la vida, comprendiendo de tu enmienda Agresen este día, intentan tus recompensas No es más bacán, el que tiene dinero Si no, el amigo de este compañero Tratando de mujeres y siendo soltero Termina en manos de mujeres en cero Pero sin cero, he salido de cero Con mis panas que viven por el batadero Que luchan por surgir, y no pierden el suite Que viven por los lados de toda la maris De hablar si me voy y ahora puedes dejar De ahí solo bajo para explorar Bajo el centro histórico para rimar Y ya de regreso a chillo gallo a rematar Somos temario con experiencia callejera Hacemos lo que tú haces, pero hacemos donde sea Demostrando el sabor por todo Esta es mi ciudad, yo lo vivo aquí Salen a bailar cuando suena el río Este es mi suelo, hasta ser abuelo Ese es mi aneldo, recerco lo que quiero Recerco lo que quiero Vamos en la nave conociendo a todo Quito Norte, sur, todo el distrito En el 10 de agosto, el tráfico se estanca Nosotros sí salimos, con el pico y placa Llevo unos 10 fuerzas que soy una dama A lo mejor me quedo hasta mañana Dedicado para toda la gente del Quito Machado en la nave record junto al aficio del D.H. Este es mi corteza, una dura la visión Y ya de regreso Machado en la nave record junto al aficio del D.H. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!